Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de conversación, lo que sería la prueba del segundo foro Tenemos que hablar Colombia. Mi nombre es David Mancilla, soy parte del equipo de prensa de la universidad y hoy tenemos al profesor Gonzalo Patiño Benavides, quien es profesor de la Escuela de Economía y Administración de nuestra universidad, pero también es parte del Comité Académico Asesor de Tenemos que hablar Colombia por parte de nuestra universidad. Profe, bienvenido a este espacio que hemos programado para que ustedes las personas que se conectan hasta ahora de nuestra comunidad universitaria o también de diferentes públicos externos conozcan un poco más de este proyecto que nos invita a la conversación. Profe, bienvenido. Muy amable David, muchas gracias por tu invitación. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos y hoy vamos a conversar un poco de este proyecto. Este proyecto que los invita a ustedes a escuchar, porque escuchando podemos conversar. Profe, ¿de qué se trata este proyecto de Tenemos que hablar Colombia? ¿En qué consiste esta conversación nacional que nos lleva al diálogo? Un tema tan complicado y tan alejado de pronto en la idiosincrasia colombiana. Bien, Tenemos que hablar Colombia es una iniciativa ciudadana que se constituye en una plataforma colaborativa en la que interactúan seis universidades, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Valle, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de los Andes, la AFIT y la Universidad del Norte. Participa igualmente la Fundación Ideas para la Paz y el Grupo Sura. A partir de acá se está retomando una experiencia que tuvo lugar en Chile el año pasado y que culminó en la constituyente de ese país. Se trata de generar, por lo tanto, un encuentro de diferentes regiones del país en la que se expresen diferentes grupos ciudadanos y que culmine probablemente en una agenda pública el próximo año en el marco de las próximas elecciones. Profe, ¿qué impacto deseamos tener con el proyecto Tenemos que hablar Colombia en la ciudadanía, en el ciudadano de a pie, en la persona que nos está viendo hasta ahora a través de nuestras redes sociales? Pues el desafío que tenemos como sociedad y como instituciones universitarias fundamentalmente es recuperar la confianza ciudadana. Creo que básicamente una de las grandes conclusiones del paro nacional es que la protesta ciudadana se ha convertido en una especie de llamado a que la sociedad en su conjunto y el Estado en particular respondan a una serie de necesidades que se han vuelto mucho más álgidas en el marco no solamente de la pandemia sino también del paro nacional. Entonces la gente merece vivir una vida más digna, una vida que valga la pena vivir y donde la centralidad de la vida humana, la defensa de los derechos humanos y el rechazo a todas formas de violencia sea lo que nos una. Profe, en un país que de pronto dentro de su idiosincrasia el tema de dialogar no está muy presente, ¿qué efecto podría tener el conversar, el dialogar en la transformación del país? En Colombia se han hecho distintos intentos por generar espacios de encuentro, de diálogo, conversación, pactos, pero digamos siempre hay un gran margen de incertidumbre precisamente por cómo pueden concluir estos encuentros, estos diálogos. Acá básicamente en esta ocasión lo que se está pretendiendo es tratar de tener una agenda pública territorial que recoja esas inconformidades, esos retos, esas expectativas que tenemos como ciudadanos y que eventualmente nos pueda, digamos, permitir a Colombia como sociedad recuperar esos espacios que se han perdido de participación ciudadana durante los últimos años y hacer efectivas las expectativas de la gente en términos de mejorar su calidad de vida. Ese es un reto enorme, indudablemente, pero yo creo que como universidades tenemos el potencial, la capacidad, el acervo de conocimiento y el capital humano para acercarnos a la sociedad, escucharles y llevar esas inquietudes a diferentes instancias nacionales y territoriales. Profe, ¿por qué ellos, todos los que están conectados a esta hora y las personas que han escuchado de este foro Tenemos que hablar Colombia deben vincularse a esta conversación? ¿Qué pueden lograr entrando a Tenemos que hablar Colombia? Yo creo que la idea fundamental es que, digamos, la sociedad siente como una especie de agotamiento, de cansancio frente a las distintas formas en que se ha producido o se viene produciendo un cambio en Colombia, pero que no recoge de alguna manera la posibilidad de un diálogo sin violencias. Entonces creo que hay diferentes formas de violencias físicas y simbólicas recientemente que han aflorado en el marco del paro el abuso de parte de las fuerzas de seguridad del Estado en contra de quienes han protestado, de nuestros jóvenes. Y esta juventud de alguna manera necesita un aliento, un espacio vital de comunicación y nosotros no somos el único espacio vital de comunicación como universidades, pero somos uno por medio del cual, digamos, podemos materializar muchas de esas insatisfacciones. La educación misma es un medio para lograr mejores posibilidades y oportunidades de vida. Entonces esperamos que con este diálogo y la invitación hacia que nos sumemos a este diálogo podamos ir apostando y ir generando capacidad no solo de interlocución, sino de lograr que la política pública efectivamente en Colombia recoja estas inquietudes y se transforme en condiciones de bienestar para todos. Estos ejercicios se vienen haciendo, valga la pena decirlo, en el Valle, en Bogotá. Algunos de estos ejercicios se han transformado en transformación de la política pública vía, digamos, una mirada sobre los planes de desarrollo que incorporan a estas juventudes y a estos grupos sociales en determinados espacios de la sociedad, mediante empleo, mediante iniciativas educativas, etcétera, etcétera. Profe, entonces, Tenemos que hablar Colombia es una plataforma de participación política en la que se busca que las personas que se vinculen a esta conversación puedan con su voz y con sus ideas aportar a lo que será la gobernanza en los próximos años. ¿Esa es la idea de que tenemos que hablar Colombia? Total, creo que ahí le diste al objetivo fundamental. Primero, lo que se pretende es tener representatividad, es decir, mediante esta plataforma colaborativa se pretende llegar a diferentes territorios de Colombia, a grupos diversos, étnicos, comunidades indígenas, comunidades afro, campesinos, y que, digamos, mediante las conversaciones que se van dando, las actas que se van creando y mediante un proceso de analítica de datos, estas, digamos, conversaciones se transformen en documentos públicos, en una agenda pública. Yo insisto mucho en este componente porque es como una de las finalidades últimas de la plataforma. Obviamente, pues, se hace a partir de una muestra representativa, se ha hecho a partir de estudios del DANES o del último censo y se pretende llegar en aproximadamente unos cinco o seis meses a cerca de 10 mil colombianos para que se vinculen a estos diálogos. Mañana tendremos nuestro segundo foro de Tenemos que hablar Colombia, el primero que la Universidad Industrial de Santander está produciendo. Este es la educación como eje de desarrollo y transformación social. Profe, cuéntenos un poco de los espectadores que pueden esperar el día de mañana a las 5 y 30 de la tarde a través de nuestras redes sociales. Sí, nos invitamos cordialmente mañana a partir de las 5 de la tarde en las redes sociales de la universidad y a nivel nacional, en la plataforma misma de Tenemos que hablar Colombia. Este evento, este es el segundo evento que se va a realizar. En esta oportunidad vamos a hablar precisamente sobre el papel de la educación como medio para la transformación de la sociedad y el desarrollo. Y tenemos unos invitados muy interesantes que tienen una experiencia desde el territorio, desde el lugar, para que nos cuenten cómo están viviendo estas comunidades, por ejemplo, en el Magdalena Medio, en Nariño y aquí mismo en el área metropolitana de Bucaramanga, este conjunto de realidades y estas transformaciones que estamos experimentando. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Lo esperamos mañana a las 5 y 30 de la tarde con este segundo foro Tenemos que hablar Colombia, en el cual usted será el moderador invitado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti muy amable, David, y a nuestra audiencia. Los esperamos mañana a partir de las 5 de la tarde y que, a ver, que sumemos todos para Tenemos que hablar Colombia. Y ustedes también están invitados a conectarse mañana a través de nuestras redes sociales o a través de www.tenemosquehablarcolombia.com para que participen de esta conversación nacional. Recuerde, tenemos que escuchar para poder conversar. Nos vemos mañana. Chao, chao.